...de Villa y en la foto original ser un poco más rudo, más ingenuo. Pasamos a la siguiente, por favor. Aquí me voy a permitir leer un pequeño texto para hacer algunos apuntes sobre la historia de esta imagen. Dice, en ese sentido, el registro de esta fotografía no pudo ser más oportuno, ya que el personaje histórico y el mito estaban en pleno ascenso y necesitaban de una traducción visual para ser comprendidos mediáticamente. Sin embargo, perdió ese valor referencial en menos de dos años, cuando el poder militar de Villa se vino abajo. Eso muestra que el valor de representación de las fotografías es subjetivo y su universalidad relativa. La fotografía adquiere un poder referencial cuando se da una afortunada combinación entre sus propias virtudes, las circunstancias políticas y la manera en que se difunde. Ciertamente, la fotografía alcanza su grandeza cuando, a pesar de su carácter fugaz y circunstancial, capta el momento preciso de un suceso histórico, pero no es sino hasta su publicación que se incorpora a la memoria colectiva y puede influir en la construcción de los imaginarios. Entonces, vamos a ver cómo se construyó la imagen. Pasamos a esta fotografía, pasamos a la siguiente. Esta fotografía, como les decía hace un momento, se construyó, se registró el 10 de enero antes de la batalla de Ojinaga, muy probablemente en uno de los campamentos que acechaba el ejército federal, el último reducto federal en Chihuahua, se llamaba El Mulato. Villa se encontraba en Ciudad Juárez a finales del año, en 1913, pasando el año nuevo, mientras parte de su división del norte trataba de sofocar este reducto en Ojinaga. Ante el fracaso, Villa decidió ir personalmente a dirigir las acciones, pero antes tenía enfrente la firma de un contrato con la compañía Mutual Field Corporation de Nueva York para filmar una película sobre sus batallas y que estaba promovido la firma del contrato para el 5 de enero. Pero ante los acontecimientos graves de Ojinaga, se adelantaron las firmas de los contratos y se firmó el 3 de enero. Y aquí vemos en la fotografía, al centro, el hombre de lentes es Eugenio Aguirre Benavides, que es el hombre que representó a Villa en el contrato, y el hombre de la gabardina oscura es Gunther Lessing, el abogado que representó a Villa también en el contrato. Este abogado era un abogado paseño de mucho renombre y que a los pocos años se convirtió en el abogado, en el representante legal de Walt Disney y a la postre fue el que defendió los derechos de Mickey Mouse para esta misma compañía. Este era el abogado que defendió a Villa en 1914, un excelente abogado. Pasamos a la siguiente. Aquí vemos algunos de los fotógrafos que llegaron para filmar las batallas de Villa en 1914, antes de partir con Villa Chihuahua y posteriormente Ojinaga. Seguimos. Aquí está el pequeño mapita, vemos los tres puntos. Los tres puntos significan los tres campamentos donde la gente de la división del norte acechaba Ojinaga, donde se encontraba el general Mercado tratando de resistir y eventualmente poder derrotar a Villa. ¿Avanzamos? Villa llega a la mula y seguimos avanzando. Llega el 8 de enero a la mula y se dirige a San Juan o a San Francisco para conferenciar con dos de sus generales que dirigían la batalla, que era Panfilo Natera y Toribio Ortega. Hace algunas observaciones con ellos y se regresa a la mula. Mientras tanto, hacia el mulato, se habían dirigido Maclover Herrera y Rosalía Hernández para hacer el ataque por el río Bravo. Entonces, esta era la situación en la que se tenía que, digamos, avanzar sobre Ojinaga y cuando Villa regresa de San Juan a la mula, perdón, hace rato dije el mulato, cuando regresa a la mula, antes de salir a la batalla final, que es el 10 de enero, la batalla es hasta el anochecer, antes de salir a la batalla, filman estas escenas. ¿Avanzamos? ¿Y avanzamos? ¿Avanzamos esa también? Aquí vemos algunas otras imágenes que corresponden a ese mismo día. Ahí podemos observar que es más o menos el mismo entorno, vemos las mismas casas, a Villa lo acompañan los mismos hombres. En el primer plano le damos otro clic y nos damos un acercamiento. Ahí en el primer plano vemos a José Rodríguez con la mano en la cintura y un poquito atrás vemos a Raúl Madero, hermano del fallecido presidente de México. Y son unos acercamientos y una serie de fotografías que nos permiten ubicar, digamos, el lugar donde fue tomada. Seguimos avanzando. Le damos otro clic. Y ahí también con este acercamiento vemos ahora de frente que está al lado derecho de nuestra pantalla Raúl Madero, que vimos en la otra fotografía, del lado izquierdo a José Rodríguez, el único general de alto rango, bueno, el único general con él en ese momento, en esta toma. Y son diferentes tomas que nos permiten, al analizarlas como un todo, que se tomaron en el mismo lugar. ¿Avanzamos? Esta es otra variante de la toma anterior, un poco borrosa, pero que también documentalmente nos permite acercarnos al mismo tema. ¿Avanzamos? Aquí es otro de los avances de una de las columnas, también en el mismo lugar, y que corresponde al mismo lugar físico donde se tomó la fotografía famosa. ¿Avanzamos? Ahí vemos a Raúl Madero con la misma ropa, el mismo entorno. ¿Avanzamos? Y bueno, aquí es cuando ya llegan a Ojinaga, y después de la toma, que es el de 10, Villa y sus hombres rescatan parte del arsenal que el Ejército Federal deja abandonado, que por cierto, huyeron por primera vez en la historia del país, huye el ejército completo, atraviesa la frontera, atraviesa el río Bravo, llega a presidio, entre hombres, mujeres, niños y los militares, eran 5 mil hombres con sus mulas y sus caballos, y son apresados de inmediato en presidio, mandados a pie durante dos días y medio a Marfa, y de Marfa en tren al paso, donde son metidos a un campo de refugiados por varios meses aquí en Forblis. Estas circunstancias dieron aún más fama a la victoria de Villa en Ojinaga y más fama de Villa en el mundo. Lea un texto al respecto. El mito de Villa tuvo la peculiaridad de que se originó cuando el personaje aún estaba vivo. Esa es una característica adicional que complica aún más el papel icónico de cualquier fotografía, dado que su poder referencial se vuelve sumamente perecedero, pues ya que éste depende directamente de la evolución del personaje y de los aconsecimientos políticos y militares que lo rodean. Por esa razón, el mito de Villa se valió de distintas representaciones que respondían a los diferentes momentos y circunstancias por los que atravesaba el personaje histórico. A pesar de ello, esta fotografía pudo sobresalir entre las otras y sirvió para representar más veces a este personaje. El registro y publicación de la fotografía más famosa de Pancho Villa se llevó a cabo durante una coyuntura política inmejorable. Después de la toma de Juárez y la Batalla de Tierra Blanca el 15 y 26 de noviembre de 1913, respectivamente, Villa ocupó la ciudad de Chihuahua. Para evitar la debacle, el ejército federal al mando del general Mercado abandonó la capital del estado y se replegó al poblado fronterizo de Ojinaga con la esperanza de preparar eventualmente una contraofensiva. Sin embargo, Villa consideraba que estando en la retaguardia, Mercado representaba una seria amenaza para el éxito de las campañas que preparaba contra Torreón y Zacatecas, así que decidió ir personalmente a dirigir la batalla contra ese frente. La plaza de Ojinaga cayó el 10 de enero de 1914 y con ello la totalidad del estado de Chihuahua. Lo estropitoso de esta victoria ayudó a difundir aún más la fama de Villa tras su derrota. Los federales y civiles sobrevivientes en un número cercano a los 5 mil personas salieron, bueno, eso ya lo dije, la batalla de Ojinaga significó la coronación de la primera etapa de la brillante carrera militar de Pancho Villa y proporcionó al mito sus principales representaciones gráficas, con las cuales se haría conocer en todo el mundo. La fotografía en cuestión fue publicada por primera vez el 5 de febrero de 1914 en la revista Lely, la misma que apenas unas semanas antes, el 25 de diciembre de 1913, le había dedicado la portada al general Villa. El tiraje de Lely de 400 mil ejemplares le permitía tener una distribución nacional, además de ser uno de los medios más influyentes en la opinión pública de Estados Unidos. Gracias a ello, la fotografía pudo vencer el estereotipo de bandolero con el cual se identificaba Villa desde 1911 y pudo mostrar no sólo físicamente a un hombre abismalmente distinto. Fue una imagen más justa de uno de los hombres más famosos de su tiempo y del líder del ejército más temido de México. Pasamos. Estas otras secuencias de Ojinaga, las vamos pasando. Este es un ejercicio que hacemos para ir comprobando que el entorno es el mismo y la secuencia de fotografía nos ayuda a confirmar eso. Y coincide con las descripciones de los periódicos. Ahí vemos a Panfilona Tera, el sombrero negro, y a Toribio Ortega con las piernas cruzadas. A Claudio Herrera al centro y Raúl Madero al centro. Bueno, la importancia de Ojinaga la acabamos de ver. Aquí están, esta es una de las fotos cuando están en el campo de… yo creo que nos pasamos una y nos regresamos. A ver, le damos hacia adelante. Bueno, esta es una de las fotos del campamento refugiado de San Forblis, de las que les comentaba. Avanzamos la silla. Esta es en la caminata Marfa. Hay miles de fotografías. Pasamos. Ok. Le paramos ahí. Cuando vimos este estudio de Villa y que vimos que la fotografía famosa de Villa perdió su valor referencial, es decir, el valor referencial es a lo que nos remite la fotografía. Para mí, de 1914, que se toma la fotografía, hasta finales de 1915, la fotografía en Estados Unidos y en México representa a un guerrero invencible, victorioso. Pero ese valor referencial cambia precisamente después de las derrotas de Villa en el Bajío, infringidas por Obregón. Entonces, el valor referencial de la imagen sucumbe, digamos, ante los hechos. Por lo tanto, la imagen, como se cree, no es tan poderosa. Depende de varias cosas. Y me parece que para acotejar, digamos, ese planteamiento, podríamos ir entonces a estudiar la fotografía más famosa, la más difundida, por lo menos, la más publicada, que es la de Che Guevara. Y vamos a pasar a algunos ejemplos. Es una fotografía que ustedes van a ver por todos lados y a la cual le atribuimos un poder referencial muy importante. Es decir, cuando vemos esta imagen sabemos que nos referimos al heroísmo, a la revolución, entre otras cosas, básicamente, digamos. Ahorita hay que entrar en la foto original, te paras, por favor. Gracias. 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 No tengo nada en contra de que las fotografías sean reencuadradas por los propios fotógrafos o por los editores de los periódicos. Hay gente que le parece eso muy grave. Obviamente quitaban al personaje de la izquierda de nuestra pantalla, quitaban algo a las palmeras y la fotografía del Che que quedó, que todos conocemos. ¿Le avanzamos? Este es el negativo original de donde salieron las fotos del Che. Este se optó por la foto horizontal, que es la tercera, después de la segunda de Castro. Y este, contaré un poco también brevemente la historia de la foto. Y con esto terminamos. Por ejemplo, la famosa fotografía del Che Guevara, guerrillero heroico, de Alberto Corda, tomada en las afueras del cementerio Colón, el 5 de marzo de 1960, durante el acto de entierro de las víctimas de la explosión del vapor La Cobre, que conducía armamento para el ejército cubano y que supuestamente fue saboteado en La Habana por la CIA, fue rechazada para el periódico para el que trabajaba el fotógrafo en Cuba, fue publicada por primera vez en el periódico Revolución hasta el 15 de abril de 1961, o sea, un año después. Casualmente, un día antes de la invasión de Bahía de Cochinos. La fotografía se publicó en el periódico el 15 de abril, porque se iba a anunciar un acto político de la Revolución Cubana. Obviamente, el periódico ni la gente en Cuba no sabían que Estados Unidos iba a invadir Cuba al día siguiente. Fue una casualidad, que es la invasión de Bahía de Cochinos. Un hecho especialmente importante en la memoria colectiva de los habitantes de la nación caribeña, y que a la postre sería uno de los motores de la defensa de la Revolución Cubana. La publicación de la fotografía en ese contexto permitió que fuera recordada por los cubanos. Era una especie de conexión gráfica con ese suceso. Sin embargo, eso no fue suficiente para que la fotografía adquiriera el poder referencial que todos conocemos. Tuvo que esperar seis años más. Corda regaló al editor italiano Gian Giacomo Feltrinelli la fotografía, y éste la publicó en forma de cartel cuando se supo la muerte del Che en 1967, es decir, cuando el guerrillero se empezó a convertir en mito. Feltrinelli vendió un millón de copias en seis meses. La fotografía se convirtió en el icono del guerrillero, y a partir de entonces se identificaría con él toda la generación del 68. Como ven, las virtudes de la fotografía por sí solas no convierten en icono a una imagen, pues de ser así, la fotografía del Che se hubiera convertido en lo que es desde 1960. Gracias. El octavo Congreso Médico Estudiantil, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Biomédicas, Programa Médico Cirujano, otorga el presente reconocimiento a Miguel Ángel Berumen por su participación como ponente con el tema El poder de la imagen entre Pancho Villa y el Che Guevara. Educación a la vanguardia, medicinas sin fronteras, por una vida científica, por una ciencia vital. Ahora sí, vamos a continuar con el tema Radomiosarcoma Embrionario Primario de Retroperitoneo, con los médicos internos pasantes, Radguer Rivas Suárez, Marcela Colón y Adrián Ramos. Gracias. 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 Bueno, muy buenas tardes. Vamos a comenzar nuestra ponencia. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la presentación. Médico interno de pregrado, Adrián Ramos Tirado. Médico interno de pregrado, Marcela Colón Pérez. Su servidora, RECD Rivas Suárez, médico interno de pregrado también. Nosotros somos adscritos del Hospital General de la Clínica 35 del Instituto Mexicano de Seguro Social. Y nosotros vamos a exponerles el tema del Radomiosarcoma Embrionario de Retroperitoneo. La que sigue, por favor. El Radomiosarcoma. El Radomiosarcoma proviene de tres palabras pequeñas. Rabdo, que significa formado como una barrera. Mios, que significa músculos. Y Sarcoma, que significa cualquier tipo de cáncer. El concepto de Radomiosarcoma es un tumor maligno que se caracteriza por la presencia de células de músculo esquelético, de músculo de células estriadas. Esta se va a presentar perfectamente localizada en cabeza, cuello, tronco, miembros inferiores, miembros superiores y retroperitoneo. La que sigue, por favor. El Radomiosarcoma se va a clasificar de cuatro maneras. Radomiosarcoma embrionario, alveolar, botroides y pleomórfico. El Radomiosarcoma alveolar se va a presentar en miembros superiores y miembros inferiores. El Radomiosarcoma embrionario se puede presentar en cabeza, cuello, vagina y vejiga. Y el Radomiosarcoma abiotroides se va a presentar en miembros inferiores. El Radomiosarcoma pleomórfico también se va a presentar en miembros inferiores y el pleomórfico se va a presentar con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años de edad. La que sigue, por favor. Vamos a comenzar con la epidemiología. La que sigue. En primer lugar, el primer lugar que ocupa de los cánceres aquí en la República Mexicana es la leucemia. En segundo lugar, está el tumor del sistema nervioso central, los linfomas, neuroblastomas y tumor de Williams. En sexto lugar, se encuentra el Radomiosarcoma embrionario de retroperitoneo. El Radomiosarcoma embrionario se va a presentar en 8.4 millones de niños en recién nacidos hasta menores de 15 años de edad. La que sigue, por favor. El 3.5% se va a presentar en niños lactantes y menores de 14 años de edad. Se va a presentar el alveolar. La que sigue, por favor. El 2% se va a presentar en personas mayores de 20 años de edad. La que sigue, por favor. La que sigue, por favor. El Radomiosarcoma embrionario se va a presentar en mayor frecuencia. El 50% se va a presentar en raza negra. Se va a presentar con mayor frecuencia el 40% en cabeza y cuello. El 20% se va a presentar en aparato geniturinario. El 15% se va a presentar en extremidades. El 10% se va a presentar en tronco y abdomen. La que sigue, por favor. La etiología. Bueno, en la actualidad la etiología es desconocida. Pero se sabe primero que la causa primaria de la etiología es la radiación. Se ha encontrado aquí en Ciudad Juárez que hay algunas casas que contienen, que están construidas más bien de material radioactivo. Esto va a presentar, que se vaya a presentar el Radomiosarcoma en los niños. La que sigue, por favor. Se han encontrado algún tipo de alteraciones genéticas como el retinoblastoma. Este retinoblastoma se ha visto que se presenta con mayor frecuencia en niños que presentan la radiomiosarcoma y se presenta osteosarcoma. La que sigue, por favor. Se han encontrado malformaciones congénitas en corazón, intestino y cerebro. Que estos se van a presentar en niños que presentan el radiomiosarcoma. La que sigue, por favor. En algunas madres que están embarazadas se les piden exámenes de gabinete, como por ejemplo tomografía axial computarizada, de abdomen o de tórax. Este es un factor predominante para que la madre al niño le vaya a dar el radiomiosarcoma o los rayos que se vayan a presentar. La que sigue. Se han encontrado también que en padres fumadores se han encontrado mutaciones de células espermáticas. La que sigue, por favor. Durante el embarazo se ha encontrado que el humo del cigarro y el uso de cocaína y marihuana van a producir el factor para producir el radiomiosarcoma embrionario. La que sigue, por favor. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Bueno, las manifestaciones clínicas se van a presentar, se van a presentar, por ejemplo, cualquier tipo en cualquier, donde se encuentra la característica del tumor, ya sea alveolar, embrionario o retroperitoneal. Estas, bueno, en nuestro caso, en nuestro paciente fue un embrionario en la cual presentó astenia, adinamia, anorexia, fiebre no cuantificada. Presentó manchas hipercrómicas de color de café con leche, así como incontinencia y empezó a presentar también infecciones de vías urinarias. El radiomiosarcoma se va a estadificar en cuatro grupos. La que sigue, por favor. El grupo 1, que significa que se encuentra localizada la enfermedad y no va a afectar a los ganglios linfáticos. El grupo 1A se va a encontrar limitado al músculo. La que sigue, por favor. El grupo 1B, que se encuentra por fuera del músculo u órgano de origen. Aquí se va a necesitar la inspección macroscópica y microscópica. La que sigue, por favor. El grupo 1C se va a presentar el 50% en la superficie de la retina. La que sigue, por favor. El grupo 2A es cuando se va a hacer una resección completa macroscópica y microscópica, en la cual el cirujano piensa que el tumor ha sido resecado completamente, pero cuando llega la pieza quirúrgica al patólogo, el patólogo se va a dar cuenta, en la laminilla microscópica se va a dar cuenta que existe una, que se va a encontrar una reseída. O sea, que a la paciente no se le quitó por completo el tumor, sigue presentando el tumor. La que sigue, por favor. El grupo 2B, que quiere decir que va a haber una infiltración de ganglios linfáticos completamente sin enfermedad macroscópica residual, pero sí se va a encontrar en la microscópica la enfermedad. La que sigue, por favor. El grupo 2C, que es la enfermedad regional con ganglios linfáticos infiltrados, que aquí se va a encontrar resecado macroscópicamente, y aquí es donde se van a encontrar, pues, las células, las células del rabdomioblastos. La que sigue, por favor. El grupo 3A, esto se le va a considerar después de que se haya realizado la biopsia. La B, después de la resección importante o macroscópica del tumor primario, menos del 50% de los pacientes. La que sigue, por favor. El grupo 4, que es cuando va a presentarse una metástasis. La metástasis se puede presentar en mayor frecuencia, se va a presentar en pulmón, hígado, hueso, en médula ósea, en cerebro, y metástasis a músculos a distancia. La que sigue, por favor. Bueno, continuando con lo que es el tema, tenemos que el diagnóstico, este se va a hacer principalmente de tipo clínico. Es importante de que nosotros, al momento de hacer una buena exploración, bueno, el diagnóstico es clínico principalmente, debemos hacer un buen interrogatorio, una buena exploración física. Es necesario que nosotros busquemos todos los datos de referentes a obstrucción, que se puedan presentar en ese tipo de patologías. Tenemos que, aparte después de corroborar, bueno, de encontrar lo que es el diagnóstico, de sospecharlo, debemos hacer una corroboración con estudios de gabinete. Los estudios de gabinete nos van a servir principalmente para poder ver si hay datos de metástasis a distancia, como mencioné mi compañera, y también para poder estadificar lo que es el tumor. La siguiente, por favor. Bueno, en los estudios de gabinete tenemos que aquí se pueden utilizar desde lo que es la radiografía simple de abdomen, la radiografía posterior anterior de tórax, y el uso de tomografía axial computarizada, lo que es la resonancia magnética y lo que es el gamagrama óseo. Hablando un poquito de cada una de ellas, tenemos que la radiografía de tórax es importante para poder observar lo que son la presencia de nódulos o masas de tipo pulmonar que nos hablan de metástasis. La tomografía axial computarizada, esta nos va a servir para poder delimitar lo que es la lesión y para poder ver si hay lesiones por contiguidad a otros músculos. Uno de los estudios más importantes es la resonancia magnética, aquí se van a observar más claramente la delimitación de la lesión o la presencia del tumor, además de que nos sirve para poder observar lo que es la presencia de metástasis o a otros órganos. El gamagrama óseo, este es importante que lo podamos hacer también porque uno de los sitios de metástasis más importantes que tiene el de este, el radiomisarcoma viene siendo a hueso. Aquí se van a observar lo que son lesiones líticas de diferentes huesos. La siguiente por favor. Bueno, continuando con los estudios que debemos utilizar, tenemos lo que es la biopsia, este es lo que nos va a confirmar principalmente lo que es el diagnóstico o la estirpe histológica del de este del tumor. Otro estudio histopatológico que se puede hacer es el estudio de aspiración de médula ósea. Se dice que este estudio es importante porque en este, bueno, mencionaba que se podían encontrar células de los radiomeulastos en la médula ósea por infiltración, aún sin existir este en otros estudios en relación de metástasis o metástasis en otros estudios. La siguiente. Bueno, hablando un poco de lo que es el tratamiento de lo que es la radiomisarcoma, tenemos de que la cirugía es el pilar más importante de lo que es el de este, bueno el tratamiento de este tipo de patología o de este tipo de entidad, pero también se mencionaba de que la radioterapia y la quimioterapia deben de ser de manera conjunta para poder dar un tratamiento más adecuado al paciente. La siguiente. Bueno, así como mi compañera les mencionó, hay diferentes grupos y en cada uno de ellos hay diferentes tipos de manejo que se debe de hacer. Tenemos de que en el grupo uno, aquí se debe hacer una resección completa del tumor y se debe acompañar con quimioterapia de tipo neodivante para poder darle una mayor sobrevida al paciente. Se dice que en ese tipo de pacientes la sobrevida es de aproximadamente un 80% a 5 años, mientras que el tratamiento para los grupos 2 y 3, aquí ya aparte de lo que es la resección completa y la quimioterapia, aquí ya se agrega lo que es la radioterapia local, esto con el fin de poder ayudar a la destrucción de las células cancerígenas y aparte porque nos ayuda de que, como mencioné mi compañera, de que en los tumores del grupo 3 se llega a tomar el borde quirúrgico y en el borde quirúrgico puede haber todavía presencia de células cancerígenas. En el grupo 4, aquí ya nos utiliza lo que es la resección completa del tumor, más bien aquí ya se le da un tratamiento paliativo, el cual va a consistir en una quimioterapia sistémica y en el uso de radioterapia. Bueno, hablando un poquito de lo que es la quimioterapia, tenemos que hay diferentes esquemas de tratamiento que se utilizan, este es el que se está utilizando actualmente, en el grupo 1 se utilizan dos medicamentos como es la dincristina y la dactinomicina, mientras que en el grupo 2, 3 y 4 ya se utilizan estos mismos, más acompañados de lo que es la ciclofosfamida. Se decía que el porcentaje de sobrevida que se presenta en el caso de nuestro paciente es de aproximadamente un 69% de sobrevida a 5 años. La siguiente. Buenas tardes muchachos, vamos a continuar con la revisión del caso clínico en nuestra paciente diagnosticada con rabdiomiosarcoma de tipo embronario retroperitoneal. La siguiente por favor. Bueno, se trata de lactante mayor de 20 meses de edad, de sexo femenino, la siguiente. Con antecedentes heredofamiliares de madre de 20 años y padre de 38 años de edad, ambos con antecedentes de tabaquismo, alcoholismo y toxicomanías positivas. Gracias. La siguiente. Dentro de los antecedentes personales no patológicos, vamos a tener que es producto de la gesta 1, obtenida por cesárea por antecedente de… Por antecedente de… Ay, perdón, el estrés ya saben, el estrés ya saben muchachos. Bueno, obtenida por cesárea por plecrancia severa, dentro de los antecedentes personales patológicos, vamos a tener alérgicos transfusionales y quirúrgicos normales, sin datos patológicos. La siguiente. Bueno, inicia su padecimiento actual, un mes antes de su ingreso, al presentar una masa abdominal de crecimiento acelerado, acompañado principalmente por fiebre no cuantificada, astenia, adinamia, hiporexia, perdón, hay una falta de autografía, bueno, y constipación intestinal. La siguiente, por favor. Bueno, dentro de los signos vitales tenemos que a su ingreso y hasta su egreso estuvieron dentro de límites normales. La siguiente, por favor. A la exploración física tenemos paciente femenina con edad aparente a la real, con facies dolorosa, con palidez de tegumentos, mucosas orales mal hidratadas, normocéfala, la siguiente, cuello normal, sin presencia de adenomegalias, a la oscultación se encontraron ritmo, bueno, se encontró sin compromiso cardiopulmonar, podemos observar… Podemos observar en la región axilar anterior una lesión laxa, péndula de color café oscuro, esta lesión nos hace sospechar, ya sea de un hemangioma o de un neurofibroma, ¿me pasa lo siguiente? Debido que se acompaña a múltiples manchas hipercrómicas, color café con leche en todo el cuerpo, a la exploración del abdomen encontramos abdomen globoso, doloroso a la palpación superficial y profunda, con presencia de masa abdominal en región periumbilical, de consistencia dura, no móvil, con extremidades cortas y genitales normales. Bueno, dentro de la biometría hemática vamos a tener que a su ingreso la paciente presentó una ligera leucocitosis y plaquetas elevadas, posteriormente después de que se realizó la resección quirúrgica del tumor, la paciente presentó una leucopenia acompañada de anemia y plaquetas disminuidas. ¿La siguiente? Bueno, aquí la radiografía simple de abdomen nos muestra aumento de la densidad de mi abdomen derecho con desplazamiento de las asas intestinales como podemos observar aquí, con disminución del gas a nivel distal en la ámpula rectal y pues aumento del gas como podemos observar aquí a nivel del fondo gástrico. También podemos apreciar que hay pérdida de la concavidad fisiológica que guarda el diafragma derecho por la masa ocupativa tumoral. Bueno, se realiza la parotomía exploradora con un diagnóstico preoperatorio de tumor abdominal gigante, bajo previa asepsia y antisepsia se inicia con una incisión supra e infraumbilical y se diseca por planos hasta llegar a la tumoración y se encuentra que está relacionada con el retroperitoneo entre el útero y la vejiga principalmente y se manda patología con un diagnóstico de tumoración de origen retroperitoneal. ¿La siguiente? Bueno, una vez que tuvimos, bueno una vez que recibimos la pieza quirúrgica, tenemos que, se tuvo un peso de 390 gramos aproximadamente, podemos observar que está multilobulada, aulada, podemos observar de color pardo. Al corte, cabe destacar que se encuentra principalmente sólida, con estas áreas de lóbulos blanquecinas, arremolinadas y en su parte central podemos observar un material viscoso, color ámbar, mezclado con material necrótico. En su parte distal podemos observar otro lóbulo con sitios de ruptura, como podemos observar aquí, y bueno que se caracteriza principalmente el nivel, a este nivel se caracteriza principalmente el límite quirúrgico. Bueno, como diagnóstico histopatológico tuvimos rhabdomiosarcoma de tipo embrionario con afección del límite quirúrgico. Bueno, en las laminillas microscópicas podemos observar el óvulo, con sus áreas que simulan tabiques, en el trasfondo podemos observar un patrón mixoide, caracterizado por múltiples rabiomeoblastos diversos. Bueno, aquí encontramos los rabiomeoblastos de forma cintada y de forma de ranacuajo, aquí podemos observar principalmente las estiraciones características de estos. La siguiente. Bueno, dentro de la tomografía de… Bueno, posteriormente después de la resección quirúrgica, se realizó la tomografía de tórax y de abdomen, con el fin de descartar la presencia de metástasis pulmonares, ya que como se estuvieron, se mencionó en la plática, es el sitio predilecto de metástasis. Bueno, únicamente aquí podemos observar aumento de la trama broncopulmonar hasta el tercio externo, en realidad no se encuentra ningún tipo de alteración y a nivel de la tomografía abdominal podemos observar que se utilizó medio de contraste, debido a que podemos apreciar adecuadamente las estructuras anatómicas, como son los riñones, el cuerpo vertebral, el marco cólico, a nivel este del colon transverso podemos observar la presencia de gas y pues aquí, esto que ustedes ven, ¿qué se imaginan que es? ¿qué se imaginan que es? Bueno, esto es nada más y nada menos que la concentración del medio de contraste en las asas intestinales, de intestino delgado. La siguiente por favor. Bueno, dentro del aspirado de médula ósea podemos observar que se encuentra una celularidad normal, no se presentan células tumorales infiltradas. La siguiente. Y pues como tratamiento, en nuestra paciente fue básicamente la resección quirúrgica del tumor, seguida de quimioterapia por vía sistémica. La siguiente por favor. Bueno, como conclusión, actualmente pues como ya les había mencionado, la etiología es desconocida, se sabe que un factor de riesgo para que se presente la bimisarcoma embrionario en niños es el cigarro y el uso de marihuana o cocaína durante el embarazo. Por los datos clínicos y hallazgos histopatológicos que nosotros encontramos en nuestra paciente, pues el pronóstico es reservado, ya que nuestro paciente presenta una sarcoma del grupo 3, en la cual la vida, la sobrevida es incierta de 5 años, no se sabe aún. Otra situación es de preocupación, ya que después de que haya sido resecado el tumor, pues ya de que se haya dado la quimioterapia y la radioterapia, el tumor puede volver a aparecer y puede producir en algunos casos metástasis. Bueno, nosotros concluimos que cuando nosotros recibimos un paciente, es necesario hacer una historia clínica completamente bien detallada, para así nosotros llegar a un diagnóstico y a un tratamiento oportuno, ya sea aumentar la calidad de vida del paciente, incrementar su vida y tener una buena calidad de vida. La que sigue por favor. La que sigue por favor. Queremos agradecer a nuestros asesores, el oncólogo pediatra Rubén Nornelas Ramos, el cirujano pediatra Enrique Hernández Reyes, el patólogo Pablo Hernández Hernández y pediatra Hernández Hernández Salas, lo cual por ello se llevó a cabo nuestro caso clínico, en lo cual nos ayudaron a que se realizara esta ponencia. ¿Le quisiera por favor? Y aquí está la doctora Adriana Hernández Salas. Muchas gracias por su atención. El octavo congreso médico estudiantil, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Instituto de Ciencias Biomédicas, programa médico cirujano, otorga el presente reconocimiento a Radguer Rivas Suárez, Marcela Colón y Adrián Ramos, por su participación como ponentes con el tema Rhabdomiosarcoma Embrionario Primario de Retroperitoneo, Educación a la Vanguardia, Medicina Sin Fronteras, por una vida científica, por una ciencia vital. Muchachos, otros avisos, vamos a pasar a lo que es la última ponencia de esta jornada, al terminar, pueden pasar, no antes, al terminar la ponencia, a recoger sus tickets, sus boletitos donde tiene el sello con el que van a justificar sus faltas, si creían que era broma, no, ahí van a estar los dos juntos, luego va a estar la presentación de pintura, y luego la degustación del tequila. Nuestra última ponencia, se llama Pentología de Cantrell, es el reporte de un caso, por el alumno Javier Alfredo Ruiz Yonser. La última de la noche, ¿qué tal? Muy buenas noches, primero que nada, quiero agradecer a la doctora Silvia Flores, jefa del Departamento de Pediatría de la Clínica 66, del Seguro Social, pues sin ella no hubiera sido posible la presentación de este caso, clínico, así como también a todos los organizadores del octavo Congreso Médico Estudiantil, por permitirme esta plática. La última de la noche y al tequila. En este caso clínico, abordaremos algunas generalidades, la presentación del caso clínico, y algunas conclusiones. La Pentología de Cantrell fue escrita por primera vez en 1958, por James Cantrell y sus colaboradores, en el hospital John Hopkins. Es un raro defecto congénito, más sin embargo, en el mes de mayo de este año, se presenta un caso clínico con un diagnóstico ecográfico tardío, tiene una incidencia de 1 en 100.000 nacidos vivos, y afecta al sexo masculino con mayor frecuencia. Es caracterizado por disrupción del esternón bajo, esto se va a manifestar por un esternón hipoplásico en el tercio distal, también va a haber ectopia cordis, de preferencia toracoabdominal. Va a haber defectos anteriores del diafragma, va a haber defectos en la pared anterior del abdomen, caracterizados por un falocele gigante. Va a haber anomalías cardíacas, dentro de las cianógenas más comunes es la tetralogía de Falot, y las cianógenas más comunes es, en primer lugar, la comunicación interventricular, y en segundo, la comunicación intraauricular. No es necesario que estén las cinco presentes para considerar la pentalogía, siempre y cuando esté compuesta por la anomalía cardíaca. Esta imagen nos demuestra, cómo las malformaciones cardíacas y las digestivas ocupan un porcentaje muy elevado, siendo la pentalogía de Cantrell una mezcla entre estas y estas. También, las causas, podemos ver cómo las causas desconocidas y las poligénicas son las que con mayor frecuencia se presentan, siendo la pentalogía de Cantrell correspondiendo a esta barra, como una causa desconocida. Bueno, se han propuesto varios factores que ocasionan esta malformación congénita, como aneuploidías, como la trisomía 18 y la 13, el síndrome Edwards y el síndrome de Patau, debido a que es muy similar el defecto cardíaco y el defecto torácico y abdominal que se presenta en estas patologías. Otra, es un autosoma dominante ligada al cromosoma X, también propone la delección del gen 22 del brazo largo en el anillo 11. También, sustancias tratogénicas como el beta-aminopropionitrilo, esta es una sustancia muy especial, ya que se ha encontrado en semillas parecidas a la rabinosa, son parecidos a los garbanzos y a las habas, estas se encuentran en el México occidental, en el sur de México, y se caracterizan porque inhiben una enzima que se llama eliciloxidasa, la cual modifica la formación de los condrocitos, esto está relacionado con los defectos externales. Los agentes infecciosos, principalmente virales, el virus de la rubiola, el citomegalovirus y el virus de la influenza. La homocisteína se ha visto últimamente relacionada también, principalmente porque niveles altos de homocisteína son directamente proporcionales a niveles bajos de ácido fólico. Bueno, las estructuras que se dañan en esta malformación congénita, se encuentran en la embriogénesis temprana, dentro de las que destacan en las siguientes estructuras. La formación excesiva de los espacios celómicos, la reducción de los elementos somáticos mesoérmicos, esto es muy importante, ya que el crecimiento de los órganos intraabdominales en la quinta y octava semana van a protuir hacia ese espacio y ya no van a regresar, lo que va a producir el defecto en la pared abdominal. La migración ventral inadecuada del mesoermo paraxil, la falla en la diferenciación del mesoermo lateral y el ensayamiento del proceso notocordal, donde la notocorda juega un papel importantísimo, ya que forma la estructura básica de la pared anterior del embrión. En esta imagen podemos observar cómo la notocorda funciona como el inductor primario en el embrión inicial. Este es un embrión aproximadamente de 10 días. Estas imágenes que les muestro son microfotografías tomadas de aquí y son de embrión de ratón. Como vemos, transforma células no especializadas en tejidos definitivos. Dañándose esta estructura, no se va a desarrollar efectivamente el embrión. Vemos aquí cómo estas flechas señalan la migración mesoblástica hacia la línea primitiva. La línea primitiva es el primer indicio de la gastrulación. Cuando no se lleva a cabo esto, se tiene que ser, tiene que ser homólogamente y simétricamente, porque si no, las dos mitades de la pared abdominal van a mostrar separaciones. En esta imagen mostramos cómo si se sigue la línea primitiva armónicamente, la notocorda se va a formar especializando células para los cardioblastos y también para el sistema nervioso. En esta imagen quiero recalcarles cómo se forman los cordones angioblásticos que también se van a ver dañados en esta malformación congénita. Puesto que hay ectopía cordis y malformaciones cardíacas internas. Bueno, en esta imagen demostramos cómo si hay una falta de migración en cualquiera de las caras, ya sea superficial, inferior o lateral, no va a haber un buen cierre de la pared abdominal. Este es el primordio del corazón y este es el primordio del sistema nervioso. Esta es una imagen de un embrión de 20 semanas visto por un de una imagen anterior o ventral. Atrás estarían los somitas. Se va a traducir de esta manera un defecto en el cierre anterior y en la pared torácica. Bueno, la presentación del caso clínico es una paciente femenina de 22 años de edad que inicia su padecimiento actual con salida de líquido de cantidad moderada súbita con una hora de evolución de un líquido de características citrinas por vía transvaginal. Cabe destacar que no había tenido sintomatología durante su embarazo. Dentro de los antecedentes más importantes los heredofamiliares, madre con diabetes, meditos tipo 2 desde hace 20 años, personales no patológicos donde se indagó sobre todo en los lugares donde ha vivido, lugares donde ha residido, si ha estado en contacto con sustancias teratogénicas y la alimentación, no encontrando importancia para el padecimiento actual, los personales patológicos alergia a penicilina. Cuando se indagó sobre los antecedentes ginecobstétricos, comenta la paciente que interrumpió su control prenatal desde el primer mes. También presentó una manarca a los 11 años con un ritmo de 30 por 4, inicio de vida sexual activa a los 16 años que es un factor importante, cursaba la gesta cuarta, había tenido dos cesáreas, abortado una vez, las cesáreas fueron realizadas hace 2 y 5 años y el aborto hace un año, la fecha última de menstruación fue en agosto del 2005 y la fecha probable de parto fue en mayo del 2006. a la exploración física se encuentra a la exploración de tórax cardiopulmonar normal, mucosas hidratadas, un fondo uterino a la palpación de 32 centímetros, se palpa producto único vivo con movimientos normales y una frecuencia cardíaca fetal de 150 por minuto pero arrítmicas. también hay actividad uterina no palpable, movimientos fetales presentes y al tacto vaginal el cervix posterior es blando, se palpa amnios y se encuentra salida de líquido amniótico, perdón por el error. Según los datos que aporta la historia clínica al describir el ultrasonido se encuentra un producto único con movimientos normales con líquido amniótico normal con una frecuencia cardíaca fetal de 152 latidos por minuto arrítmico donde se encuentra un defecto en la cavidad abdominal compatible con un onfalocel también se encuentra un defecto en la pared torácica en donde se observa la ectopía córdice por tal motivo se realiza cesárea electiva por malformaciones obteniendo un femenino de peso de 2.600 gramos con talla de 38 centímetros con un capurro de 39 semanas una evaluación de Silverman de 8 y una escala de Apgar de 2 al instante y a los 5 minutos de 3 esto demarca una hipoxia neonatal severa la paciente estaba cianótica plácida no respondía a los estímulos y estaba bradicárdica también se observó un onfalocel la ectopía cordis escolosis lumbar y artrogriposis la historia clínica del recién nacido se realizó el 12 de mayo del 2006 a las 11 horas cuando fue la cesárea presentó meconio positivo y la cesárea fue electiva dentro de los antecedentes más importantes destaca madre alérgica a penicilina y padre cocaínómano desde hace 6 años debido al compromiso cardiovascular en la hemodinamia y en la ventilación se realizan maniobras con ventilación intubación endotraquial y presión positiva al final de la aspiración encontrando pobres resultados la paciente fallece se realiza nota de defunción a las 13 horas por las causas de hipoxia neonatal severa agenesia rectal onfalocele hipoplasia pulmonar derecha hipoplasia renal ectopía cordis y pentalogía de Cantrell aquí observamos el estudio anatomopatológico en donde se observa la paciente femenina en donde podemos observar el gran defecto torácico y abdominal podemos observar órganos macizos así como órganos huecos en donde destaca el onfalocele que predomina hígado y asas intestinales podemos observar la ectopía cordis y la retrogriposis marcada en esta otra imagen posterior se muestran también asas intestinales hígado y el vaso especialmente cuando está el vaso de fuera es cuando se relaciona a la lesión del 22Q aquí podemos observar agenesia rectal también podemos observar la membrana amnio onfalocítica que cubre normalmente al onfalocele en este caso se rompió podemos observarla aquí observamos un pulmón y contenido abdominal bueno debido a que es una malformación congénita desconocida es muy difícil tratar algo que se desconoce pero se han propuesto diferentes técnicas quirúrgicas porque meramente la reparación es quirúrgica en donde se hay que abordar por etapas primero se enfoca al onfalocele para evitar la peritonitis y la sepsis hay que separar las cabezas torácicas y abdominales sobre todo para reparar el defecto diafragmático hay que hacer coberturas de vísceras con colgajos pero esto muchas veces no se puede lograr porque es una unión bajo tensión y la reparación de la malformación cardíaca y la malformación cardíaca va a depender directamente del pronóstico de esta enfermedad también se ha propuesto que el periósteo external puede crear una verdadera cavidad torácica incidiendo cada lado del periósteo pero esto también es una maniobra que va a dejar mucha tensión por lo cual se han empleado mallas de materiales fabricados como el aloderm que es dermis a celular o teflón para soportar la tensión pero se han observado pocos resultados debido a que hay alteraciones en la estabilidad hemodinámica cuando el corazón se regresa a la cavidad lo otro es la aproximación de los músculos rectos esto es para reparar el defecto abdominal aquí el uso de silásticos que son elastómeros sintéticos los cuales van a otorgar un cierre de segunda intención y va a ser muy tardado definitivamente no han propuesto técnicas quirúrgicas en las que se hayan publicado buenos resultados en la literatura bueno y como conclusiones hay que hablar del control prenatal ya que identificando malformaciones congénitas en tiempo temprano y real podemos conformar un equipo multifactorial por perinatólogo cirujano cirujano cardiólogo pediatra genetista y así le podemos dar un mejor pronóstico a un enfermo con cardiopatía o con una enfermedad congénita como esta el control prenatal tiene como objetivos identificar los factores de riesgo diagnosticar la edad gestacional la condición fetal la condición materna y educar a la madre como debe ser llevado el control prenatal según la OMS cada 4 semanas hasta las 28 semanas entre las 28 y 34 semanas cada 3 entre las 34 y 36 semanas cada 2 semanas entre las 36 y 41 semanas cada 7 días y entre las 41 y 42 semanas dentro de 2 y 4 días también es necesario realizar un cariotipo cuando se diagnostiquen malformaciones congénitas bueno y siempre hay que hacer uso de la tecnología por ejemplo desde un simple ultrasonido hasta reconstrucción en tercera dimensión de imágenes y la resonancia magnética en donde el corazón ya que el corazón empieza a latir a los 22 días este puede ser identificado como estructura funcional a las 5 semanas por ecodoppler y las estructuras se pueden observar las estructuras abdominales a las 10 semanas por eso es muy importante hacer de mano de la tecnología bueno y quiero compartir también con ustedes el término distanasia que significa tratar a los neonatos con malformaciones congénitas agotando todos los recursos disponibles muchos han de creer que esto es prolongar agonías pero en mi opinión pienso que el médico tiene que agotar todos los recursos para sanar al ser que sufre muchas gracias nací sin saber por qué viví sin saber cómo y muero ignorándolo todo gracias el octavo congreso médico estudiantil la universidad autónoma de ciudad juárez instituto de ciencias biomédicas programa médico cirujano otorga el presente reconocimiento a javier alfredo luis ronzer por su participación como ponente con el tema pentalogía de cantel reporte del caso educación a la vanguardia medicinas sin fronteras por una vida científica por una ciencia vital un fuerte aplauso por favor un momentito antes de que abandonen la sala este les van a dar una información un momentito Muy buenas tardes, muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy Roberto Espíndola, quisiera probarles solamente un par de minutos. Sabemos que la tarde ya es agotadora, pero es importante que ustedes sepan que hace un par de horas empezó a montar una exposición de pintura en el lobby. El invitado y de la persona que vamos a hablar, si alguien ya vio el tipo de pintura y los temas, la blanca piel de la oscuridad, es el tema de esta exposición, la técnica mixta y en el caso de algunos títulos a los cuadros como La Familia, Los Pájaros Perdidos, El Último Suspiro de la Luna, Laberinto del Ser y por qué no decir a propósito de esta obra, La Verdad Erección de la Vida. Nos estamos refiriendo al autor con sólo 35 años de edad y en este aspecto con una gran experiencia, me refiero al señor Manuel Piña, el autor de esta obra y quiero por favor, si ustedes me permiten, leer algo de su currícula, tiene una extensión en el aspecto de una participación tanto en el Estado como a nivel extranjero desde el 2003. Vamos a mencionar solamente tres o cuatro exposiciones, si me permite Manuel, y ahorita lo presentamos. Lo último que tiene hacia atrás, 2006, exposición colectiva, Love en la Galería Hadid de la Ciudad de Nueva York, en febrero o marzo de 2006. 2005, exposición individual de la obra La Blanca Piel de la Oscuridad, que es la que está presente en este momento. Son 14 cuadros, de los cuales me menciona Manuel, que la exposición original era de 35 piezas, todas ellas, obviamente las que faltan, fueron vendidas, de ahí la importancia y el valor que tiene su obra. Alguien mencionaba hace muchos años, la obra o el valor de la obra no radica en quien la hace, sino en quien la aprecia. Y el valor lo van a dar ustedes para que de alguna forma engalane este octavo congreso estudiantil de la UACJ. Nuestro invitado, Manuel, en el 2005 tiene la exposición individual dentro del primer festival internacional Chihuahua, un honor para el Estado. Y además, nacido en la ciudad de Los Ángeles y radicado aquí en Ciudad Juárez desde hace muchos años porque su familia está en esta ciudad y en El Paso, Texas también. En el 2005, ganador del segundo lugar en el concurso binacional de Paquimé, Casas Grandes, con lo que es en el 2005 con el tema La Puerta T, celebrado en el Museo de las Culturas del Norte, en la ciudad de Casas Grandes. En el 2004, exposición individual en el Sanatorio Santa Rosa, como parte de la inauguración del mural titulado Todos Somos Ángeles de un Ala, en Ciudad Juárez en marzo de 2004. En este mismo año, exposición colectiva en Monterrey, Nuevo León. En el mismo año 2004, exposición individual titulada Nudos Ciegos. 2003, exposición colectiva binacional México-Estados Unidos, en la Galería Frida Kahlo. En el mismo año, exposición colectiva binacional en el noveno Festival Internacional de Arte Contemporáneo dentro del Instituto Cultural de León, Guanajuato. Yo quiero que ustedes, de alguna manera, puedan apreciar este arte que se está presentando en este lobby y sería, obviamente, quitarles más tiempo o robar más tiempo a la tarde. Quiero que, por favor, pase aquí o que por lo menos conozcan, de vista, algunos ya lo vieron ahí en el lobby, a Manuel, un joven con mucho talento y vale la pena que ustedes le brinden un fuerte aplauso, pero antes quiero hacerles una recomendación. No se puede tocar la obra. No vale la pena. Va a estar la exposición montada la tarde de hoy, el día de mañana y se levanta el sábado por la mañana. Así que, si me permite, vamos a recibir a nuestro invitado esta noche y que está engalanando prácticamente lo que es el lobby de este lugar. Manuel, un fuerte aplauso. Gracias por aceptar la invitación. Y, desde luego, la obra está en venta. Si alguien por ahí, de alguna manera, filantrópica, tiene el gusto a bien tener, el gusto de tener algún cuadro en casa, yo creo que vale la pena. 1.200 dólares aproximadamente o 1.000 dólares. Los tenemos ahí en la puerta de la casa. ¿Qué les parece? Bueno, quiero decirles también, bien barato, ¿verdad? Los tenemos ahí ahorita en la casa. Bueno, quiero agradecer, bueno, antes que nada, donde inició su escuela. Manuel es licenciado, o tiene el título de licenciado en artes visuales, en el Instituto Allende, en San Miguel Allende, Guanajuato. Dice que hace muchos años, es muy joven, 35 años, y con toda esta experiencia que tiene de exposiciones. Y, bueno, de alguna manera, agradecer que está aquí presente. Y un servidor también agradece al señor Gabriel Chávez, que está por allá atrás. Allá está Gabriel, quien es el que nos está brindando el patrocinio también de la degustación de tequila. Yo quiero, por favor, que ustedes estén agradecidos. Ah, o sea, el consumo nacional vale la pena. También vale la pena. Así como ustedes están aplaudiendo a los dos, por favor, a nuestro invitado, al pintor, a Manuel, y a Gabriel. Gracias, Gabriel, por estar aquí. Un aplauso. Y muy amables. Muchachos, para la fiesta de la Riva, su pulsera, que no se les olvide. Bueno, todas las células eucariotas requieren de oxígeno y nutrientes para poder llevar a cabo su ciclo vital, las células cancerígenas no escapan de esta necesidad y muy al contrario, requieren de muchísimo más oxígeno y nutrientes para poder llevar a cabo su ciclo. En esta exposición vamos a analizar el papel crucial de la angiogénesis en el proceso de las tumoraciones cancerosas, aunque hay que recordar que la linfoangiogénesis sucede antes de que sucedan estos dos procesos, que son incluso los más importantes para que se lleve a cabo un proceso cancerígeno. Tenemos que distinguir entre ambos, que suceden en momentos distintos y por factores también diferentes. Tenemos que distinguir entre angiogénesis, que es en sí la formación de nuevos vasos sanguíneos a partir de los vasos sanguíneos ya existentes y la vasculogénesis, la cual se lleva a cabo a partir de… es la formación de vasos sanguíneos, pero a partir de células madre o vasos que aún no existen. La siguiente, por favor. Bueno, la terapia contra el cáncer actualmente puede dividirse en dos grandes grupos, la terapia dirigida contra células cancerosas, que no es muy específica y la cual, por ejemplo, pueden distinguirse entre ellas la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia. Esta se lleva a cabo cuando el proceso cancerígeno ya está avanzado. Y también está el otro tipo que es la terapia que está dirigida contra la vasculatura tumoral. Entre ellas vamos a distinguir a los inhibidores de la angiogénesis, los cuales es administrar un antígeno para que no se lleve a cabo la formación de los vasos y los agentes antivasculares, los cuales lo que hacen es embolizar el flujo de un vaso para un tumor ya existente. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está más explicado lo que es la terapia antivascular. En ellos podemos ver que los agentes antiangiogénicos, pues previenen la formación de los nuevos vasos y estos se dan en tratamientos crónicos y en estadios tempranos, aunque también se han hecho estudios en estadios ya tardíos y se ha visto que evitan la metástasis del cáncer en sí. Esto cabe destacar que este tipo de tratamiento se ha usado únicamente en cánceres, en tumores cancerígenos, es decir, no en cánceres líquidos como la leucemia, entre otros. Los agentes vasculares lo que hacen, como les había dicho, es embolizar el flujo de un vaso ya también, pues que ya está formado, en estos el tratamiento es agudo y para ellos se tiene que usar en estadios ya avanzados de la enfermedad. Por ello es la importancia de los agentes antiangiogénicos, que podemos evitar que se forme el tumor y evitar que este siga creciendo y pues de metástasis. La siguiente, por favor. Bueno, hay diferentes etapas en la carcinogénesis. Como podemos ver, una de las principales, pues tiene que haber un daño genético en una célula, la cual nos va a llevar a una célula mutada que después en ella van a actuar promotores, promotores tumurales que van a causar la proliferación de la célula. En estas etapas, que son las primeras, ya podemos observar una tumoración visible. Posteriormente van a actuar otros agentes, donde va a haber mutaciones agregadas y van a dar ya características malignas al tumor en específico, depende en qué tejido se esté formando. Bueno, la angiogénesis, ahí vamos a ver que si evitamos el que se produzca la angiogénesis, vamos a evitar la metástasis de cualquier tipo de tumor. La siguiente, por favor. Bueno, la angiogénesis no únicamente es un factor patológico, también sucede en algunos eventos naturales de la vida y a esto se le llama angiogénesis fisiológica, por ejemplo, en el crecimiento, en el desarrollo, en la cicatrización y muy importante, pues es en el embarazo y en la menstruación. La siguiente. Bueno, en la angiogénesis patológica, podemos ver que hay diferentes situaciones en las que puede existir esta, entre una de ellas y la más destacada, pues es los agentes que activan este proceso y que hacen que proliferen, entre ellos tenemos al más importante que es la artritis reumatoide, la psoriasis, la arteriosclerosis y pues el más importante que es en el que estamos tratando, el cáncer. También hay agentes inhibidores y en el que la angiogénesis está inhibida y eso lo podemos corroborar en un infarto del miocardio, en el cual hay ausencia de vasculatura colateral. Es muy importante mencionar que el ovario es el único órgano del cuerpo en el cual se lleva una angiogénesis, angiogénesis de manera cíclica y fisiológica, ya que este la requiere para la fase lútea y fase folicular. También esto lo tenemos que tener en cuenta para cuando estamos tratando con antiangiogénesis a una paciente que se encuentra en edad de poder procrear. La siguiente, bueno, la historia de la angiogénesis remota desde hace más de 200 años, en la época de Rudolf Virchow, cuando él advirtió que macroscópicamente había diferencias entre la vasculatura tumoral y la vasculatura normal. Después, la era moderna se le ha atribuido de la angiogénesis al doctor Judah Folkman y no fue hasta 1984 cuando Michael Klansberg purifica el factor básico de crecimiento de los fibroblastos. En 1989, por fin se logra aislar el factor de crecimiento del endotelio vascular y hasta 1993 se crean anticuerpos contra este mismo factor. Y apenas hace dos años, la FDA aprobó el tratamiento de la Bastin, que es precisamente los anticuerpos contra el factor de crecimiento del endotelio vascular, como tratamiento para algunos tumores cancerígenos, especialmente los de tubo digestivo como en colon y esófago. La siguiente. Bueno, en el metabolismo celular canceroso, pues actúan diferentes factores, entre ellos pues hay una elevada producción de factores proangiogénicos y factores antiangiogénicos, los cuales pueden ser detectados en estas células, especialmente el factor de crecimiento del endotelio vascular, en el líquido de derrame pleural y en el diacitis, que son eventos frecuentes en personas con cáncer. También en este tipo de líquidos podemos aislar la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral. Vistos al microscopio, las mitocondrias que se observan en este tipo de líquidos, se pueden ver alteraciones muy grandes, los cuales explicaría el alto nivel de oxígeno y de nutrientes que necesitan. La siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos ver moléculas pro y antiangiogénicas, entre ellas pues destacan en los inhibidores, el inhibidor tisular de las metaloproteínasas, el cual ha sido aislado en algunas frutas y entre los activadores, pues el factor del crecimiento del endotelio vascular, como ya les he mencionado, es el más importante y el más estudiado hasta la actualidad. Hay que destacar que en el proceso antiangiogénico, pues va a haber un desequilibrio entre la producción de moléculas activadores y entre los inhibidores y en el cual pues van a predominar los activadores. La siguiente, por favor. El microambiente tumoral y la angiogénesis, en estos pues van a destacar las células endoteliales, las cuales tienen más actividad que ninguna otra de las células y los factores implicados. Los pericitos, estos son las células que recubren al vaso, pero en su parte externa y estos se van a distender para poder hacer que el vaso y que las demás sustancias proliferen. Las células inmunológicas van a ser las encargadas de secretar el factor de crecimiento del endotelio vascular y los fibroblastos, pues son el sustrato para la formación de nuevos vasos. La matriz extracelular va a degradarse y posteriormente va a empezar nuevamente a unirse para formar la nueva red vascular. Es importante y se ha tipificado todo el proceso angiogénico y es importante mencionarlo. Lo primero que, como ya les había mencionado, sucede es la retracción de los pericitos, lo que va a ser friable al vaso y después la degradación de la membrana basal por medio de las proteasas. Posteriormente viene la migración de células endoteliales al espacio intersticial y ahí proliferan. Y al momento de que están proliferando, actúan otros factores que fueron secretados precisamente por las células inmunológicas, como ya les había mencionado, y son los que forman el lumen vascular. Por último, pues es la formación de una nueva membrana basal y con el reclutamiento de pericitos y formación de anastomosis y finalmente pues el flujo sanguíneo aparece. Bueno, muy buenos días. Bueno, la angiogénesis tumoral, como ya lo ha dicho mi compañera, es un proceso de mucha importancia a nivel fisiológico y a nivel también orgánico. Tal vez para muchos pueda sonar desconocido qué es la angiogénesis, porque no estamos muy familiarizados con estos conceptos del todo. Sin embargo, por ser los principales procesos que llevan a la vida de un ser humano, por esa razón siempre deben de considerarse y tal vez es la razón por la cual científicamente no se ha avanzado. Tal vez porque no hemos abundado en aquellos procesos que no vemos, en aquellos elementos que resultan invisibles pero que existen. En este caso voy a continuar con lo que ya ha dicho mi compañera y vamos a iniciar con aquellos procesos por los cuales se empiezan a formar nuevos vasos en un tumor, que es lo que nosotros podemos ver clínicamente, lo que las personas son capaces de manifestar clínicamente cuando van con un médico. Lo que voy a decir a continuación, más que nada, es el proceso mediante el cual la diferenciación de vasos sanguíneos normales y la diferenciación de vasos sanguíneos anormales, es principalmente lo que a nosotros nos interesa. ¿Dónde se van a formar los vasos sanguíneos anormales? Bueno, estos se van a formar principalmente en los tumores. Un tumor no es más que un cúmulo de células anormales, que finalmente nos llevan a una tumoración y a una anormalidad celular. ¿Cuál es el proceso que nos interesa aquí? Básicamente que los vasos sanguíneos van a estar mal formados, como lo podemos ver en este slide. En el día 1, vemos básicamente que existen vasos sanguíneos anormales, en lo que sería una formación tumoral. Obviamente que esto nos va a formar elementos anómalos a nivel vascular. En el día 2, de una formación tumoral, vemos que existe un vaso sanguíneo ondulado, que está mal formado. Este vaso sanguíneo que está mal formado, obviamente que forma parte de una célula tumoral, que nos dará posteriormente una serie de elementos anómalos. En el día 3, como lo podemos ver, además de una célula ondulada, de un vaso sanguíneo anormal, vemos que existe un entramado de redes, que finalmente nos llevan a una serie de elementos anómalos. ¡Suscríbete al canal!